Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana. El video de hoy estaré reaccionando por primera vez a cómo se extinguió el pato Poc en Guatemala. Espero sinceramente haberlo mencionado bien. Yo siempre estoy temerosa de haber mencionado por lo menos unos nombres malos y que ustedes se sientan ofendidos con eso. Bueno mis amores, espero haberlo mencionado bastante bien. Entonces este es un video que me recomendó un suscriptor guatemalteco y entonces él me dijo Daria por favor tienes que reaccionar a este video. Fue recomendado, se puede decir que muy personalmente o sea porque ahí Daria tienes que reaccionar a este video. Entonces yo dije, déjame ver qué tal. No tenía conocimiento sobre este pato allá en Guatemala. Supuestamente es uno de los patos más grandes que ha existido. No sé si habrán salvado algunas especies o no, pero bueno. Recuerden mis amores que siempre dejo en este video original aquí abajito en la descripción por si quieren ir, darle like, suscribirse y compartir esos videos. El link directo al video se encuentra aquí abajito. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos que así me estaría ayudando muchísimo. Sin más preámbulos, comencemos. Guatemala, 1960. Mientras las semillas de la brutal guerra civil guatemalteca comenzaba a germinar en el corazón del país, un drama más silencioso se desarrollaba en las aguas de uno de los lagos más hermosos de todo el mundo. Y el drama empieza así. Anla Bastille, un audaz ecólogo y escritor estadounidense, había abandonado la comodidad de su hogar para explorar las majestuosas aguas del lago Atitlán. Durante su primer recorrido en bote por las aguas del lago, sus ojos descubren algo fascinante. Un grupo de aves peculiares, con un plumaje color crema y pecas de café, cuya existencia parece no haber sido registrada en ninguna de las guías de aves de la zona. Con la curiosidad ardiente y la determinación de una exploradora, han decidido resolver este misterio por su cuenta, sin saber que estaba a punto de embarcarse en una lucha de varias décadas por la supervivencia, no solo de esta hermosa y desconocida especie, sino de un frágil ecosistema que aún hoy lucha por su supervivencia. Esta es la historia de cómo el pato poc se extinguió en Guatemala. Y también es la historia de cómo un ser humano luchó durante décadas para salvarlo. Después del primer encuentro casual que tuvo Anne Labastille con los pocs en 1960, su curiosidad por saber más de los animales se mantuvo a su regreso a los Estados Unidos. Y a su llegada se puso a investigar todo lo recabado por la ciencia sobre aquella enigmática ave. Y lo primero que leyó fue que el descubridor de la nueva especie fue un ornitólogo estadounidense llamado Ludlow Griscom, quien categorizó a los patos poc como una especie única dentro de la familia de los zambullidores. En aquel año, Griscom logró contabilizar 200 patos en toda la periferia del lago. Anne también confirmó que los zambullidores del lago Atitlán apenas podían caminar, y eran el doble del tamaño de su pariente más cercano, el zambullidor común, encontrado en casi todo el territorio continental de los Estados Unidos. Aún más importante, confirmó que no existían fotografías ni dibujos conocidos del ave, y no existía ningún artículo científico sobre aquella maravillosa criatura. ¡Qué extraordinario! pensó Anne. Descubrir un animal tan poco estudiado y documentado por la ciencia. Después de aquel primer viaje, sus ganas de regresar a Guatemala a estudiar los pocs se incrementaron con el pasar de los años. Cinco años después, en 1965, después de un complicado divorcio y buscando darle un giro a su carrera, decidió regresar a Guatemala a pasarse dos meses conviviendo con los zambullidores del Atitlán para así contarlos, estudiarlos y publicar un artículo sobre estos. Pero lo que Anne no sabía en aquellos momentos, es que aquellos dos meses se convertirían en una misión de 24 años, donde movería cielo y tierra para tratar de salvar al pato Poc. Aún más triste, nunca imaginó que su trabajo, al final, consistiría en documentar una de las experiencias más detalladas de la extinción de una especie jamás registrada. El lago Atitlán en los años 60 era muy distinto a como lo conocemos hoy en día. Cuando Anne llegó durante las navidades del 65, las comunidades del lago eran casi en un 100% habitadas por mayas, sutujiles y cachiqueles que habitaban en los 12 poblados que componían las 75 millas de costa del lago. En aquella época, la electricidad era un lujo escaso y cuando caía la noche, solo el suave parpadeo de las velas desafiaba la vasta oscuridad del lago. Por otro lado, el Departamento de Conservación de Guatemala era un pequeño organismo que contaba con solo cuatro empleados, quienes tenían que velar por un territorio de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Y ninguno de los cuatro estaba entrenado en manejo de recursos naturales y el más educado contaba con una licenciatura en agronomía. Aún más relevante, nadie, absolutamente nadie, velaba por salvar a los zambullidores de la Atitlán. Durante sus primeros dos meses en el lago, Anne hizo todo lo posible por realizar un censo de los patos POC, pero se dio cuenta que aquello no era nada fácil, ya que estos vivían constantemente sumergiéndose en el agua. Durante su primera semana de observación, Anne por poco se ahoga, ya que no tenía idea de lo peligrosas que podían ser las aguas de la Atitlán debido al fenómeno localmente llamado Xocomil, donde después de una cierta hora, las aguas se vuelven recias y son capaces de hundir cualquier embarcación capitaneada por personas sin experiencia. Es importante notar que en el 1965 no existían embarcaciones de rescate en el lago Atitlán. En aquella década, el lago contaba con solo un barco motorizado que pasaba cargado de turistas recogiendo la ruta entre Panajachel y Santiago de Atitlán. Y los demás botes eran botes de madera de los indígenas que vivían en el lago. Por otro lado, el desarrollo inmobiliario del lago era todavía escaso, con solo 32 villas esparcidas en las 75 millas de costa. Amores, a ver, muchos de ustedes, sí, yo una vez reaccioné al lago más hermoso del mundo, el lago Atitlán, entonces tuve el placer de reaccionar y es verdad que me dijeron que estaba súper contaminado, que ya no era el mismo desde hace unos cuantos años y este video, me encanta la relación de este youtuber, a mí me fascinan los videos de él, pero entonces, mis amores, nada. Que muchos de ustedes sí me dijeron que no se parece nada al lago de hace unos años y este es el ejemplo vivo y claro de eso, es que, miren, vamos a hacer esta historia porque está súper, como que uno engancha, ¿sabes? Engancha uno, cantidamos así, a ver qué tal. Pero Ann finalmente logró contar a los patos Poc y llegó a una preocupante conclusión. La población de los zambullidores estaba disminuyendo. Durante su primer viaje en el 60, había contado a 99 zambullidores y había estimado su población en 200. 5 años más tarde, después de haberse pasado semanas realizando el censo y contando y recontando, solo había podido contar 82. ¿Cómo era posible, se preguntaba Ann, que en tan solo 5 años, la población de los Poc se había reducido a la mitad? Luego de dos meses de arduo trabajo, Ann se dio cuenta que el tiempo no le daría para lograr sus objetivos. Todavía no tenía una sola fotografía de los patos. No había encontrado un solo nido y no tenía la menor idea de por qué los zambullidores estaban desapareciendo. Fue entonces cuando tomó la decisión de quedarse más tiempo en Guatemala y averiguar las razones de qué era lo que estaba pasando con los patos Poc. Lo primero que observó Ann fue la competencia entre humanos y zambullidores por un recurso natural importantísimo para ambos, la mata de tule o junco, utilizado por humanos para la confección de hamacas y petates y utilizada por los patos para anidar sus huevos. Y a pesar de que la primera impresión de Ann fue pensar que estos juncos eran silvestres, más adelante se enteró que los espacios donde estaban los juncos se les rentaban a ciertas familias de la zona para que los trabajaran para hacer sus camas. Lo segundo que Ann observó fue a dos pescadores sacando del agua a un pez inmenso, una especie que no había visto en los libros de fauna endémica del lago, una lobina negra. Cuando le preguntó a los pescadores que cómo había llegado ese pez tan grande al lago, estos le explicaron que solo tenía unos pocos años residiendo en el lago, ya que la Asociación de Hoteles de Panajachel, en conjunción con Pan American Airways, habían decidido introducir la especie para incentivar la pesca deportiva y así atraer a más turistas. Después de liberar casi 2.000 ejemplares en 1960, lo que desconocían estos emprendedores era el daño ambiental que causaría esta especie. Aparte de comerse a todos los peces más pequeños, el apetito insaciable de la lobina negra también incluía aves marítimas, incluyendo posiblemente las crías del pato poco. Y lo peor de todo fue que introdujeron esta especie sin consultárselo absolutamente a nadie. Después de darse cuenta de lo que estaba pasando, Ann decidió entrevistar a los pescadores de la zona y todos le dijeron lo mismo, que la pesca se había reducido considerablemente los últimos años. Si antes pescaban entre 20 y 50 libras de pequeños pescados a diario, eso se había reducido a una pesca diaria de 2 a 4 libras. Y mientras antes pescaban entre 60 y 70 cangrejos diarios, ahora era más bien entre 10 y 20. Todo por culpa de la lobina negra. Otro dato explicado por los pescadores era el hecho de que la lobina era mucho más difícil de atrapar para los indígenas que los demás pescados, ya que estos vivían a profundidades mayores y no podían costear las herramientas de pesca que se necesitaba para capturarlos. Tan grande era el desastre ecológico causado por la lobina negra, que de las 18 especies que vivían en el lago previo al año 60, para el 1965 solo quedaban 5 de estas especies. Pero la lobina no solo impactó la fauna. Después de su introducción, una deficiencia de proteína se empezó a gestar en las poblaciones aledañas al lago. Cuando antes la población local comía pescados y cangrejos hasta 3 veces a la semana, ahora solo lo hacía entre 2 y 3 veces al mes. Y cuando entre 100 y 125 familias vivían de la pesca, ahora solo 30 a 40 podían hacerlo. Estos descubrimientos resaltaron la frágil interrelación que tenían todos los seres vivos que habitaban en el lago y cómo esa frágil cadena de vida podría verse amenazada cuando uno de sus eslabones era alterado. Todo en el lago Atitlán, desde los peces más pequeños hasta los seres humanos que vivían en la zona, dependía del frágil equilibrio de este ecosistema. Y ahora, con la interrupción de ese equilibrio, todo el sistema estaba en peligro de desestabilizarse. La rica biodiversidad del lago, su belleza natural y su sustento para las comunidades humanas, todo ello estaba en riesgo debido a los cambios que se estaban gestando por los cambios introducidos. A pesar de que le había tomado 10.000 años al pato poc conformarse como especie, ahora parecía que el ser humano estaba a punto de destruirlo en una fracción de ese tiempo. Pero a pesar de los obstáculos con que se encontraba, la lucha de Ann continuaría. Durante meses de incansable investigación, Ann se sumergió en la intricada red de vida que formaba el lago Atitlán. A primera vista, 75 millas de costa parecían bastas, pero en realidad, solo una pequeña fracción, apenas 15 millas, estaba salpicada de vegetación. Este frágil verde, principalmente compuesto por mata de tule o junco, era la piedra angular de la existencia en Atitlán. Era una demostración contundente de la importancia que la vegetación marginal desempeñaba en este ambiente. Literalmente, de este modesto manto vegetal dependía la vida en el lago. Pero, ¿cómo salvaría a los zambullidores? Después de mucho batallar, Ann logró dos grandes hitos. Construir un refugio para los patos poca en el lago, y lograr que la revista National Geographic le enviara un fotógrafo profesional llamado David G. Allen. Otra de las iniciativas de Ann fue darle un uniforme a todos los que empezaron a trabajar con ella, pero en su primer intento, la gente salía corriendo, atemorizadas al verlos. Más tarde, se dio cuenta que estos uniformes se parecían a los que utilizaba la guerrilla, quienes ya empezaban a atemorizar a la población local allá en la Sierra de las Minas. En ese momento, decidieron cambiar el color. Un día, la persona que alojaba a Ann en su pensión, Doña Rosa, se fue con ella a dar una vuelta en el bote, y en el curso de aquella tarde, se le ocurriría una idea genial. Le dijo a Ann que debía motivar a los pobladores a incluir el pato poca en sus tejidos, los cuales eran populares entre los turistas que visitaban el lago. Y esto, terminó de convertir al pato poca en un verdadero ícono del lago Atitlán. Localmente, Ann también estaba recibiendo mucha publicidad. El periódico más leído de Guatemala de la época, Prensa Libre, envió a uno de sus reporteros a cubrir la historia de Ann y la de los patos poca, y su rostro se empezó a convertir en uno reconocido y heroico en Guatemala. Poco tiempo después del artículo de Prensa Libre, el director nacional postal decidió sumar el pato poca a sus sellos, convirtiéndose estos en uno de los más exitosos en la historia de Guatemala. En solo dos años y medio, los sellos se acabaron, vendiendo un total de 123 mil dólares de la época. En la primavera del 68, tres años después de haber llegado, Ann se encontró con la increíble noticia de que la población de Poc se estaba creciendo, ya que su población había incrementado a 116 zambulladores de los 82 que había encontrado tres años antes. Y aún más importante, en los años 70, la población de los Poc finalmente llegó a la población inicial, 210 zambullidores saludables. En esta década, ya más tranquila, Ann regresaría a los Estados Unidos a cursar un PHD, sintiéndose orgullosa del trabajo realizado. Y todo lucía perfecto en el esfuerzo de salvar a la especie hasta que llegó el fatídico año de 1976. El 4 de febrero, un terremoto de 7.5 en la escala Richter impactó a Guatemala. En 39 segundos, acabaría con la vida de 23.000 guatemaltecos y transformaría para siempre el ecosistema del lago Atitlán. Para 1978, dos años después del terremoto, el nivel del lago en Atitlán había bajado cuatro pies, afectando el refugio de los patos Poc. El administrador del refugio le escribió a Ann, quien se encontraba trabajando fuera de Guatemala y le dijo que si el agua continuaba bajando, tendrían que liberar los Pocs ya que no podrían mantenerlos a salvo dentro del refugio. Por otro lado, le dijo que la vegetación, así como también la población de los Pocs, se había visto afectada por la disminución del nivel del agua. Lo que había pasado era lo siguiente, el terremoto había causado fisuras en el lago y el agua se estaba drenando poco a poco. Para el 1980, quedaba tan poca agua en el refugio que decidieron liberar a los Pocs. Cuando Ann regresó a Guatemala, vio su refugio seco y sin las aves que tanto había abogado proteger, lloró a lágrima viva. Después del impacto del terremoto, la única posibilidad para salvar a los Pocs era sembrando los juncos que estos necesitaban para anidar. Y eso hicieron. Durante casi tres años, los pobladores del lago ayudaron a trasplantar más de 75 mil juncos para expandir la vegetación del lago y tratar de salvar al Pato Poc. Aún así, en 1980, la situación ecológica del lago era horrorosa. De los 232 Patos Pocs que contaron en el 75, ya para el 1980 solo quedaban 132 y de las 15 millas de costa de vegetación solo quedaban 6 y media. Para añadirle al problema de la disminución del nivel del agua, el lago Atitlán empezó a adquirir cada vez más popularidad entre las clases adineradas de Guatemala y la construcción de grandes villas en conjunto con las playas que querían crear frente a estas continuó destruyendo el frágil ecosistema del lago. Para que tengan una idea del crecimiento turístico del lago de las 28 villas que había contado Ann en el 60, para el 1980 ya habían 144, casi todos de la población adinerada residente en Ciudad de Guatemala y la década del 80 marcaría el fin de la existencia de los Patos Pocs. Para el 1985 el lago Atitlán había descendido 16 pies de agua y casi 400 villas de lujo habían sido construidas en las costas del lago. Para este año solo quedaban 32 Patos Pocs. En el 86 Ann recibió una de las cartas más tristes de su vida. El pato Pocs se había extinguido. El 11 de noviembre del 87 Ann Labastil, cariñosamente llamada Mamá Pocs, declaró en un evento organizado por la presidencia de Guatemala que el pato Pocs oficialmente se había extinguido como especie. Este video está dedicado para Ann Labastil y para todos los guatemaltecos que durante décadas lucharon por salvar esta especie. La lucha de todos ellos es un legado que debe inspirarnos a no rendirnos en la búsqueda de un futuro en armonía con la naturaleza. Mi más sincero deseo es que las generaciones de nuestros hijos puedan continuar disfrutando de la belleza que es la que nosotros nos encontramos en este mundo y que juntos podamos seguir protegiendo la diversidad de nuestro planeta. Dios mío, aparte de Bello, súper doloroso el video, sinceramente. A ver, es increíble cómo la actividad del propio hombre, porque todas estas especies que introdujeron nuevas ahí en el Lavo Titlán, los mismos lugareños que habían ahí contribuyeron a la extinción de esto y a ver este pato independientemente de que luego se enconcientizaran y ayudaran a que se multiplicaran y cosas así, mis amores, nada, la encontré súper dolorosa aparte de Bella, vuelvo y repito, la encontré súper dolorosa historia y súper linda. Yo no tenía idea de que en Guatemala hubiese existido el pato pop y aparte de esto, de que habían hecho un sello y todo con esto, es increíble porque el Lavo Titlán, sinceramente, hubiese visto súper, súper hermoso con estos patos porque eran increíbles, de verdad, estaban preciosos, tenían un colorido súper lindo y es doloroso, sinceramente, es muy doloroso, muy doloroso escucharla y nada, me encantó la narración de este youtuber, ya lo dije al inicio y nada, mis amores, hasta aquí el video de hoy, espero que a ustedes les haya gustado, si fue así, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle like, un besito bien grande y nos vemos en el próximo video, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.